que justo nos coincide algo a la hora del almuerzo y no podemos almorzar. Muchas veces pasa. Tengo miles de pacientes que me dicen, che, me ponen una reunión a la una del mediodía, ¿qué hago? ¿Desayuno? Bueno, a ver, mi primer consejo siempre es, por una cuestión más psicológica, nunca reemplazar un almuerzo por una barrita. Lo digo medio en chiste hoy, tipo, sí, me clavo dos barritas, tengo 30 gramos de proteína. La verdad que si voy a los nutrientes, tengo carbohidratos, tengo proteínas, tengo grasas saludables, tengo fibra, si yo lo pienso que mi cuerpo no sabe de alimentos, sabe de nutrientes, le estoy dando como si comiera un bife, ni siquiera un bife, porque esto tiene legumbres, o sea, me estoy comiendo un plato, un guiso de lentejas sin carne, ¿no? Ok. Tiene verduras, tiene fibra, tiene proteína, entonces a nivel nutritivo los nutrientes están en mi cuerpo, es exactamente lo mismo, podría reemplazarlo, pero a nivel psicológico, ¿a vos qué te pasa? Si vos reemplazás el almuerzo por dos barritas, estábamos hablando en este caso, vos sentís que no almorzaste, entonces después puede ser contraproducente, porque vos llegaste a la merienda o a la cena sintiendo que no almorzaste, cuando en realidad, si lo pensás a nivel calórico y de nutrientes, sí almorzaste. Y me da la U también la sensación, no sé si compartís, que es como que está subestimada la barrita y todos los avances que también van teniendo las barritas de cereal. Exactamente. Con el ejemplo de la tuya y ahora toda esta movida nueva y demás, tiene un montón de cosas, pero es como que nos quedamos capaces en la barrita de cereal antigua, la primera que salió, que tenía gusto a cartón. Los que yo digo, las barritas de kiosco que siguen existiendo y la mayoría son así, tienen un gramo de proteína, un gramo de proteína y un gramo, ni siquiera algunas un gramo, pero como máximo un gramo de fibra. La fibra es lo que te da saciedad, la proteína también te da saciedad, además de contribuir a aumentar la masa muscular, a que todas tus células funcionen, porque la proteína está en todos los funcionamientos del cuerpo, en todas las funciones que hace el cuerpo está la proteína. Entonces es reimportante consumir proteínas. Y también los carbohidratos, que también hay mucha fobia, los carbohidratos son necesarios. Los carbohidratos con fibra hacen que vos tengas energía a largo plazo, energía por mucho tiempo. Entonces decís, ¿por qué no podrías reemplazarlo? Si una vez lo querés hacer, sí. Ahora, ¿todos los días vas a reemplazar un almuerzo por dos barritas? Y no, la verdad es que, pero más que nada a nivel, no sé, psíquico pienso, no, no está bueno. Pero está bueno saber que en caso de emergencia podés decir, bueno, no llego a almorzar, me llevo dos barritas. Total. Y no es lo mismo tener 30 gramos de proteínas que tener 2 gramos de proteína, porque te comes cualquier otra barrita y tenés 30 gramos de azúcar, como mínimo, acá tenés 3, y cero proteína. Y en cambio esto, cuando es un alimento muy nutritivo, la verdad que sí, como poder se puede. Vamos, carajo. Muy bien. Francisco nos saluda y nos dice, feliz día de los abuelos.